bienvenidos al tercer vídeo de mis vacaciones del 2022 hoy seguimos con otro pueblo costero y nada más y nada menos es denia bueno ahora si llegamos a la playa de denia está bien relax miren lo que sí es que tiene un montón de algas o sea se ve como si estuviese sucia pero en realidad son algas y por toda la orilla bueno la arena super todo está mojado y super dura y oscurita así que tan cómoda no se ve y así son las callecitas de denia las casitas son bien coloridas bien bonitas miren está súper bonito este pueblito de verdad allá arriba está el castillo de denia a ver si no si logramos subir y todas las casitas aquí están miren esto street food market hay qué bonito se ve vale y aquí tienen cualquier tipo de comida comida asiática comida mexicana comida americana o sea lo que quieran está súper variado me encanta miren esto qué bonito de verdad que lo tienen decorado bellísimo mercado de un mundo mejor se llama me gustó me gustó aprobado miren este muñeco es por el 50 aniversario de la película del capitán johnson miren qué bonito y me encanta ahí miren qué bonito yo creo que esto es como una mata de uvas me parece yo preguntándome qué queda esto y receta que son lámparas pero se ve súper extraña miren eso parecen burbujas y nos vinimos a comer acá al forum se llama y ya van a ver que el restaurante es súper bonito aparte tiene pizza la leña y todo vamos a mostrarles por dentro es súper bien decorado súper bonito y bueno señor de las pizzas no quiero ser grabado pero tiene ahí la leña bueno soy el restaurante por dentro está súper bonito el chico de la leña me dijo que no lo podía grabar como pudieron ver me hizo pero ya vamos a probar un arroz al horno nunca lo he probado así que ya les diré qué tal está y miren cómo está eso trae de todo un poco pollito carne morcilla me encanta la morcilla ajo vamos a probarlo a ver qué tal la verdad que está bien bueno este arrocito y cuesta 12.50 por persona así que aprobado antes de subir al castillo queremos pasar por esta cueva a ver qué tal que me parece que es un pasadizo sea como que te cruza al otro lado del pueblo uvas miren qué bonito tiene un montón de luces a ver qué dice acá a mí esos son los horarios de entrada o sea justamente pasamos por debajo de la montaña y aquí en todo momento hay que seguir las flechas miren para llegar el castillo y bueno por lo que se hay que subir bastante y mira que este edificio que extraño super finito y han pasado como dos minutos caminando y ya que vemos la entradita pero obviamente creo que hay que subir más porque el castillo se veía súper alto no creo que sean dos minutos nada más caminando y vamos a ver qué hay aquí adentro estos son los precios para entrar al castillito de 3 euros para abajo ahora vamos a entrar aquí a la torre un museo con exhibiciones mapas antiguos miren estas escaleras son súper empinadas de hecho por aquí no pasan dos personas creo que viene gente bajando y no vamos a pasar bueno si logramos pasar dos personas y hace las piernas del día guau qué vistaza y miren las vistas tremenda montaña la que al fondo qué bonita y se ve toda venía desde aquí del otro lado se ve la playa ahora se las muestro y de este lado tenemos la vista de la playa miren qué bonita y las casas me encanta que sea todas coloridas de hecho todavía falta mucho que ver aquí en el castillo porque esta es la primera parada y ya para mí valieron la pena los 3 euros porque nada más para ver estas vistas y el museo de abajo aparte de tener acondicionado súper fresquito o sea nice nosotros nos vinimos así en cholitas sandalitas y miren o sea hay que subir unas subidas tremendas empinadas tremendamente empinadas con piedras oh my god bueno yo creo que ya llegamos mitad de camino esto es pura vegetación se escuchan los animalitos y miren allá por favor se ve la playa bueno ya estamos sudados y la verdad que es mala idea venirse chuelitos porque oh my god las piedras se clavan y horrible pero bueno es importante ya la experiencia y nos sirve de elección que para la próxima vez que vengamos a un castillo nos vengamos cómodos a ver la primera impresión de las vistas de acá wow ay justo está saliendo el crucero qué bonito vale se ve allá abajo el paseo marítimo con razón había tantos turistas porque miren se va el crucero estacionado aquí qué bonito de este hija de verdad miren dice que el castillo cuatro minutos y ahora que estamos regresando y acá vamos a llegar del castillo sudado una de cuatro minutos o sea nos habremos tardado una hora en subir y bajarse de cuatro minutos es puro engaño espero que les haya encantado este mini tour ya saben que si quieren ver más playitas así de españa las tengo en mi perfil y suscríbanse para que puedan disfrutar del nuevo contenido que viene cada semana chau chau